Terrible, padre, ahí están los hechos, estos son los hechos, demostramos una vez más y nos vamos a cansar de seguir demostrando que somos el presente y el futuro, los ingobernables, esta tarde o esta noche, le dimos bonito en la madre a un luchador dizque de otro nivel, al otro perro chapopote azul y la Barbie, que no tengo ni hace pocos meses que lo dejé pelón, estos somos los ingobernables, recuérdenlo bien, las veces del ring, la máquina ingobernable, el Terrible y el Toro Blanco Russo, carnal, no pasa nada, padre, no pasa nada, ingobernables siempre, ingobernables en todo el mundo, los que hacemos y deshacemos las reglas, constancia y disciplina en lo que somos, siempre, los números, la mejor facción a nivel mundial, y ya lo dijeron y ya han escuchado una en mil veces, aquí, caiga quien caiga, los ingobernables, vamos para adelante, no pasa nada, y se me olvidaba, carnal, felicidades, felicidades, y se les mostró, porque somos los ingobernables, y porque esta agrupación, somos los número uno, mundialmente, no importa, que sea mi hermano, o quien se ponga en frente, aquí la única sangre, es mi padre, la mesa del ring, tú, que eres mi carnal, el Terrible, el Toro Blanco Russo, carnal, el que sigue, lo vas a desmagar, y van a ser, dos campeonatos, para ti solito, no para ti solito, para todos los dos, lo vas a desmagar, recuerden, que pase, lo que pase, al final, no pasa nada, jajajajajajajajajajajajajaja dialon lerrimkeys